¿Por qué? Ya no le vi ninguna vez Se están llenos Cuidado, cuidado Muerte uno Está muy crack ¿Te has matado? No, 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 pero está muy crack En mi voz, crack Cuidado, bueno, bueno Recuerda que estoy frío Tiene su tuerca Qué malo sabía, es que era una rata, maldito Aquí hay gente, gente Sí, gente, gente 33 Se han metido a la casa 100 30 Crack Hay otros enemigos aquí curándose Oye, oye ¿Tienes VIG o te doy? No, no, es que me gustaría que me dieras La VIG Ay, bueno, chica La quieres, ¿no? Christian, tengo enemigos aquí arriba, verga Voy Christian, ¿estás ahí conmigo? Voy, voy, voy Ten VIG, ten VIG Cuérete Me robó la táctica De la que maté de antes Del tú que vince antes More high Vente, suba el high, suba el high Dispara por aquí Por esto Ojalá No, no, tengo Estás ahí Estás aquí Ven, ven, ven No, no, se están moviendo todos Porque empezó a quemar Va, subí, va, subí Christian Sí, sí Cracket Tengo high Sube conmigo, sube conmigo Tengo high Estás cracket uno Pero estoy yo una bala Bueno, remata, remata ¿Y tiene BOTI ese? Sí, yo tengo BOTI, yo tengo BOTI Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Voy, voy, voy Vamos a matar el estado blanco ¿A la futbolista? No, no, a la futbolista le hice súper bien Va, dame, dame Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me la acabo así a Christian? Te he enseñado bien Te he enseñado bien ¿Patt se va? Sí, quiero ir para abajo a recoger Matt No tengo De una ¿No? ¿Está por aquí el otro? Digo, no ¿Alguno? La vieja ¡Ah, 110! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 110, 110! Ya, ya, pero mira dónde estoy yo Sí, ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé Me vine a ver arriba 110, me metí un cuisco para ir de hermoso ¿Te lo entiendo con esto? ¡No, papi! Me han tapado el pad Yo tengo más high ¿Tienes high? Sí Tengo dos pads ¿Para qué nos una? ¿35 blanco? Abajo del todo, 35 blanco Bueno, bueno 24 ¿35? ¿Techo mío? ¿A no? Cracker muerto 1 voy 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 no pasa nada tengo high subo 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 no puse pad sin querer no se porque puse pad espero que no me de porque estoy a nada curate curate tengo un cubo que era tuyo es que tenemos que jugar Terex, Chris y los demás tienen una voz hermosa gracias yo tengo una voz aquí tenemos que jugar juntos porque nos van a reventar aunque son personas diferentes si 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 a ver estoy contigo quieto no te muevas ya ya estoy contigo yo tengo un pad arriba del todo hay otro pad jeje jeje ya ya te disparan no me vas te disparan pongo un pad aquí va sube como pero sube va subimo espamea espamea 35 blanco azul bueno bueno el otro se va en coche el otro se quiere en coche ah claro se va el otro en un coche el otro en un coche volamos volamos va se estan pegando a uno aqui debajo es que Chris tia aquí arriba 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 no puedo hacer mi cualquier paracaido no me deja bajar no me deja bajar muerto uno no ostia buenísima Que buena! Estaba una de día Me ha quitado el alma ese Que bu- Es el final de la película Me llaman Cristian pero todos me dicen papi Si, yo le llamo papi Pero se voy a llamar más papi cuando estamos Algo íntimo juntos los dos Dos de la mañana Sola se lepan Sola se lepan Pero dejarlas no Como que dejarlas no? La quiero boxear y matar Ya tengo que competir su fusil Va, vamos Pero tengo solo 30 de match Cristian Ay, la virgen Coge su match, coge su match Ha dejado match No, no te vayas No mames Dale, dale, dale Si Si, 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 si Uhhh La dirijan aquí, aspiradora 3 Nah, madre mía Cura Cura no con el No Todo lo que nos hayan dado host, porfa Pueden darme host, guapos guapas Le preso el culo que me da host Pero además se lo beso bien así con lengua y todo Me lo he imaginado Me lo he imaginado por un momento, pero Madre, que asco, malto enfermo Como que te lo has imaginado, malto asqueroso, verga Que puto enfermo, marisco No, si El carro imaginándome a mi es... No No, me he imaginado una de... No Que, amigo, Cristian, que asco ¿Cómo me estoy imaginado yo en tu cara ahora mismo? Cristian, que asco, marisco No me hable más nunca, cerdo asqueroso, nooo Jajaja Bueno, nada que no te hubiese hecho, Cristian, bebé Cúrame, anda, que a ti te has curado tú solo No, 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 mira, así está Cristian ahora mismo, después de imaginárselo Jajaja Jajaja Que asco Marisco, Cristian, como te vas a imaginar eso, weón Jajaja Pero tú que quieres que me he imaginado Lo has dicho, por un momento me lo he imaginado Y que quieres que me he imaginado Yo, y tú Ah, ya me lo diga, marisco, que asco Ya, cállate, Cristian, ya No, no, pero ya no es eso Jajaja Jajaja Bounty King ¿Te lo puedes llevar? ¿Quita marca cuando puedas? Llevo, llevo tres Jajaja Tres ¿Tienes su voz? ¿Tienes paz? ¿Muerto? No 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 Cristian, 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 Cristian Cristian Cristian, que viene su compañero, Cristian Dame la, dame la SCAR La vieje Lo he matado yo Va, bueno, toma, es verdad, tómala, déjala Toma, es verdad No, no, ya la quiero ¿No? Soy Tarex Va, pues Quito mi marca Es que, es que, ni he visto donde esta la zona No, 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 ven ¿Te la has llevado o no? ¿Nos vamos al high? No, no, no Rápido No, no, no al high Va así De una No, no No, no Ya, está Pero detrás no hay gente Si, si No, pero detrás no hay gente Aquí, Cristian 38 Gente, gente Me vienen Tú dale Cúrate, cúrate No 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 Tienen high Déjaselo, déjaselo, déjaselo No, no, tengo, tengo, tengo Ahí tengo Eh, yo no 38 A ver, que el toro que han hecho en un segundo Tengo high, tengo high aún Sube, sube si quieres No, no sube Cracket 45 blanco a uno La, la de pelo rosa Buena Cura, 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 cura No suelen por el otro lado Han bajado, han bajado Los vamos a ir a tirar Están bajando por aquí No, no Matt, ¿cómo vas? A ver Tengo 790 en total Cuidado Cuidado No, 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 no Sube, sube, sube Estás de ellos Ya, vale Espero a ver si por empat Porque A ver, podríamos saltar al río Yo creo Han puesto a pat Creo Christian detrás Han puesto a pat Han puesto a pat Bueno, no, está bien, está bien Sube para arriba Sube para arriba No tengo uno en zona Baja por la montaña Hay que seguir bajando Christian Baja más Me boxeo, me boxeo, me boxeo Me boxeo, tengo poca vida Si puedes venir conmigo Si, si No, está bien Hay que ir rotando No tengo mats No tengo mats No tengo mats, eh Tampoco, tampoco estoy peleando aquí Que buena, no seguida Ah, que partidas, Christian, que partidas Que partidas, Christian, por favor Pero que nos pasa Que animales somos, Christian Que animales Que animales